Hay tiro libre, tiro libre para Liverpool. 0 a 0 está el encuentro. Alarga y penales, nos puede esperar para saber quién es el campeón del torneo intermedio. Se viene con el centro sobre el área, se defiende el defensor. Va el futbolista para ir, va a izquierdo, va a Pérez, va a Ventancur. Todos metidos dentro del área. El envío que hace Fabricio Díaz, va con el golpe de cabeza. ¿Quién aparece? Le sacan, la saca Gassi, es córner. Es córner para Liverpool, que tiene el viento a favor ahora. Tiene el viento a favor ahora en el Viera. Es tiro de esquina, se cambia de lado el chino Rivero para colocar el centro otra vez. 0 a 0, 37. No se mueva de ahí que tenemos campeón esta tarde del torneo intermedio. El centro lo va a hacer el chino Rivero. Espera Luciano, espera izquierdo. Viene el centro del chino Rivero, el cabezazo. Sacó Navarro, saca el chino. Está al acecho. Espera Liverpool poder gritar, saltan, alientan. Quieren festejar el gol. Los hinchas de Liverpool que reciben ese tiro de esquina. Va a venirse el centro. ¿Qué pasa? Que Javier se viene sobre este lado. ¿Cómo está la pelota? Está bien la pelota. Cuando ahí le estaba diciendo que no estaba de buena manera. Rodrigo Rivero. Viene el chino. Atentos. Va al envío del número 14. Pelota sobre el área. Saca con golpe de cabeza. Boseli. Le queda otra vez a Rivero. Marca como puede a Baldo. Sigue Rivero. Mete el centro. Segundo palo. El cabezazo lo tiene izquierdo. Gol. Gol. Para campeón. Gol. De Liverpool el centro. El cabezazo izquierdo que termina de hacer el segundo cabezazo dentro del área chica. No pudo evitar Dufour lo que podía ser este gol que terminó siendo. Liverpool con los brazos hacia el cielo. Y esta sana costumbre para el equipo de Belvedere de festejar. De levantar copas. De ganar finales. Liverpool muy cerca. Muy cerca de volver a gritar campeón. La jugada viene desde la izquierda. Rivero logra acomodar el cuerpo. Perfilarse bien. Ir hasta el fondo. Poner el balón al otro palo. Lo gana por arriba Federico Pereira. Y como dice Bertolini. Dos cabezazos en el área. Es histórico. Es un sello. Es algo que está en el ABC del fútbol. Cuando se generan dos cabezazos en el área. Generalmente termina ocurriendo esto que manda a la red Juan Izquierdo. Juan Izquierdo de cabeza. Le da Liverpool una ventaja enorme. Gana 1 a 0. Tiene un hombre de más. La copa. La copa. Casi casi en la vitrina. Es el segundo de izquierdo en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Dice el árbitro que el balón es para el Liverpool. Saca a Samudio. Pasamos los 50 minutos. Samudio va a venirse con el saque de manos. Espera Luciano Rodríguez. Se mueve el Chino Rivero desde atrás. Vea. Lucas Paul de los Santos revienta. Vosel sobre la mitad del campo. Aguanta el Chino Rivero. Tira el taco. Recupera el futbolista Samudio. Samudio con Ignacio Rodríguez. Rodríguez con Britos. Britos que abre el sector derecho para Gonzalo Pérez. Pérez que pierde el pelotazo. Casi 51 para que vaya su nino. Sale Dofour. Sale Dofour. Se va a terminar el partido. Se va a quedar con la pelota. Luciano Rodríguez se va a quedar a vivir. Luciano con esa pelota. Juega hacia atrás para Pérez campeón. Juega para Barrios es campeón. Toca para Rivero campeón. Toca por requierda para Samudio campeón. Espera para dentro Fabricio. Pelota larga para el futbolista Rivero campeón. Va a pitar. Va a pitar Pérez en cualquier momento. Ya está mirando el reloj. Los brazos que empiezan a ir hacia el cielo. Se espera. Se va a llevar el silbato a la boca. Liverpool campeón. Liverpool campeón. Liverpool campeón del torneo intermedio. Temporada 20-23 con el gol de cabeza de Juan Izquierdo. Lo luchó y fue mejor Liverpool en el segundo tiempo. Generando más fútbol que un debilitado defensor esportivo. Y el gol vino en las alturas con el cabellazo del chaguero. No es premisa que se dice que en el fútbol dos cabellazos dentro del área es gol. Izquierdo le da la victoria. Y esta sana costumbre para la cuchilla para el equipo de Belvedere. Que es gritar campeón una vez más. Liverpool le gana defensor 1-0 en la final del intermedio. Gana un estilo. Gana un equipo y un club que hace rato que viene trabajando bien. Gana y termina levantando la copa aquel trabajo deportivo elaborado de hace tiempo. Preparado hace tiempo. Y fundamentalmente de darle presencia a los jugadores que forma. Y ha tomado la determinación Liverpool de ir por un camino acorde. Por no apartarse de esa línea. De siempre traer entrenadores que quieran una cosa. Es verdad, hoy no estuvo el gran lujo. Hoy no apareció el gran fútbol. Pero claro, levanta otra copa más. Y lo refleja este trabajo exitoso del Negre Azul. Que en los últimos tiempos siempre se queda con un título en el fútbol uruguayo. Gana el equipo que se preparó para esto. Para ser el campeón. Para festejar títulos. Trabaja la formativa. Proyecta jugadores. Vende bien. Porque vende y cotiza a sus futbolistas. Y acá está el gran premio para el Negre Azul. El negro de la cuchilla. Otra vez Monarca. Y Bava le gana a Méndez. Curioso. Méndez en Liverpool. Supa hacer gran campaña. Ahora está el defensor. Viene Bava. Y termina también levantando un trofeo. Reflejo del trabajo serio de un club.